La Jump Festa 2022 ya está prácticamente a la vuelta de la esquina, pues estamos a solamente un día para este evento que tendrá lugar tanto de manera presencial como virtualmente los días 18 y 19 de diciembre. Pero más que nada y por lo que estaremos esperando este evento es sin duda la revelación de los nuevos detalles acerca de la nueva película de Dragon Ball Super Super Hero, como por ejemplo una posible muestra de los personajes que tendrán una gran importancia en la cinta, algo más acerca de la patrulla roja y cómo es que esta regresó después de mucho tiempo. Y por supuesto lo más esperado para este día, la revelación del esperado nuevo tráiler de la película. Un tráiler que diferenciándolo con lo que había sido tanto el teaser como el primer tráiler oficial mostrado en la Comic Con, podría mostrarnos algo mucho más acerca de esta cinta. Específicamente relacionado al regreso muy probable de dos personajes muy queridos, como Broly que lo vimos en el tráiler anterior, pero especialmente algo con el regreso del guerrero definitivo al protagonismo esta vez en Dragon Ball Super. Y es que como ya lo habíamos visto hace unos días, un póster oficial de la película había sido liberado por el mismo sitio oficial de Dragon Ball, como el primer vistazo para esta cinta más allá de las imágenes que nos habían revelado hasta ahora. Un póster de la película en el cual lograbamos ver a los personajes principales de la misma, como Goku, Vegeta, Picoro e inclusive la pequeña Pan. Los nuevos personajes de la Patrulla Roja y de la película como lo son Gama 1 y Gama 2. Y por supuesto, recalcando más que nada al personaje central de este póster. Y es que sí, Gohan, el guerrero definitivo, está de regreso para esta película después de mucho tiempo en Dragon Ball Super. O por lo menos en la mayoría de lo que fue el anime y el manga, que se le había dejado de lado. Hasta el torneo de poder y la saga de Moro que vimos el regreso del hijo de Goku una vez más a los combates. Y ahora en Super Hero no solamente tendríamos su regreso, sino muy probablemente cumpliendo el sueño de muchos incluyéndome, podríamos ver a Gohan con un papel protagónico en esta película. Como el personaje principal y en el cual se centraría una muy buena parte de la trama. O por lo menos eso es lo que podemos pensar al verlo en el centro del póster revelado. Y es que creo que es algo que podemos inferir en gran medida. A menos que solamente sea un troleo masivo de Toei. Sabiendo que los que amamos a Gohan iremos a verla por esto, pero terminaremos decepcionados porque solamente aparecería un minuto y no tendría tanta importancia en la película. Aunque creo y espero que esto no sea así. Además, esto siendo algo que podemos pensar aún más con la descripción del póster que se reveló en el sitio de Dragon Ball, el cual dice La primera imagen clave de la película de Dragon Ball que llegará en la pantalla grande en 2022, Dragon Ball Super Super Hero ya está aquí. Y está repleta de personajes increíbles. Con sus capas sondeando se puede ver a Gama 1 y Gama 2 haciendo un par de poses elegantes. Además, hay algunos personajes originales completamente nuevos sobre los que tendremos que esperar para saber más, sin importar lo difícil que sea. Con su uniforme y ocupando el centro del escenario está Gohan, que parece estar preparándose para la batalla de su vida, junto a Picoro, Goku, Vegeta y Pan. Habrá muchas más imágenes de Dragon Ball Super Super Hero que se revelarán en el evento de la John Festa 2022, que se llevará a cabo en Japón. Asegúrate de sincronizarte en línea con el evento comience, a las 4.20 del sábado 18 de diciembre. Creo que la mención de la batalla de su vida nos podría dejar algo muy en claro. Pero si esto no fuera poco, también se han revelado algunas figuras de la línea SH Figuarts basadas en Dragon Ball Super Super Hero, con los 4 guerreros que aparecerán en la película. Entre ellos estarían Goku y Vegeta, pero el príncipe utilizando el traje que se le vio por última vez en la saga de Majin Buu de Dragon Ball Z, sin su armadura característica. Picoro con su nuevo rediseño para esta película, y lo más llamativo, a Gohan en su estado definitivo como se nos dice en la descripción de la figura, cosa que podría dejarnos algo más claro el papel que tomará el hijo de Goku en esta película, ya sea como el gran Saiyaman, que incluso podría ser una opción, mostrándose como la inspiración para ese niño que vimos en el trailer pasado relacionado a la patrulla roja, y que veríamos con un traje de superhéroe en el postre revelado. Y por supuesto, ver a Gohan con el traje de Picoro como se nos muestra ahora preparado para lo que se menciona la batalla de su vida, muy probablemente en contra de Gama 1 y Gama 2, o quien sabe, en contra de un villano aún no revelado. Una película que simplemente con esto tiende para ser muy interesante, más que nada por el inesperado regreso de Gohan una vez más como el protagonista. Ya veremos qué es lo que nos traerá esta cinta, comenzando por su nuevo avance que veremos en la John Festa y que por supuesto, como fiel fan de Gohan ahora más que nunca, reaccionaremos en vivo el día de mañana al evento de Dragon Ball Super Super Hero, y siguiendo los horarios que hay para este evento en Japón siendo a las 4.20 del 18, entonces estaremos en vivo en la noche del día anterior para prepararnos poco antes para este esperado nuevo trailer de la película. Y por supuesto, junto con muchos detalles que podrían revelarse en el mismo evento, como la presencia de Broly en la cinta mostrándolo en este nuevo trailer, el color de la nueva transformación de Vegeta que ya conocemos desde hace unos cuantos días, pero que revelarían de manera oficial en este evento. Y quién sabe, algo tal vez respecto al regreso del anime de Dragon Ball Super. Y es que digo, la esperanza muere al último. Y muchas cosas más a las cuales solamente tendremos que esperar para ver con qué nos terminan sorprendiendo. Pero bueno, dime tú qué opinas sobre esto. ¿Crees que Gohan tendrá el protagonismo en esta película o solamente ocurrirá lo mismo de siempre con Goku y Vegeta? Déjame tu comentario aquí abajo que yo con gusto te leo. Un evento que no podemos perdernos para nada. Y para eso te recomiendo suscribirte al canal si no lo estás y activar la campanita para no perderte del en vivo y por supuesto, para todos los detalles de este evento y mucho más sobre el mundo de Dragon Ball. Pero bueno, sin nada más que decir, un gran saludo para todos ustedes. Y nosotros nos escuchamos en otra ocasión. Gracias por ver el video.